Desde que fue publicada Los bandidos de Río Frío, no ha dejado de reeditarse. Es una novela de carácter documental y en ella se refleja de manera fiel el español hablado de México a finales del siglo XIX y del habla popular vigente durante la vida del autor. La novela se ha usado como base para diccionarios de mexicanismo y es señalada como un caso notable de conciencia histórica. Hoy leemos Revolución, más formidable que el tumulto y ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Revolución, más formidable que el tumulto. Por Manuel Paíno. Las semillas revolucionarias que sembraron Lamparilla y Bedoya no fueron del todo estériles. Puebla, Jalisco y Sinaloa han sido siempre estados que han dado muchos dolores de cabeza a los presidentes de la república. El uno con sus granaderos y sus valientes tejedores del barrio alto. El otro con su refrán guerrero y popular de Jalisco nunca se pierde. Y el último, con su aduana de Mazatlán, que por mucho tiempo fue nido de contrabandistas amparados con banderas extranjeras, han conservado cierta preponderancia y mantenido cierto orgullo local, que ha ido disminuyendo gradualmente y que ha terminado del todo con la construcción de los telégrafos y de los caminos de hierro. Pero sigamos nuestra novelesca historia, colocándonos en la época relativamente atrasada y oscura en que pasaron los acontecimientos que desde el principio hemos referido. Un cierto Valentín Cruz, de mucha fama en Guadalajara, especialmente en el barrio de San Pedro. Era corresponsal de Bedoya. Este Valentín Cruz tenía una historia interesante. Arriero, desde que tenía veinte años, hacía viajes de Guadalajara a San Blas y de Tepic a Guadalajara. Pero nunca se le encontraba en el camino real, ni entraba a las poblaciones con luz del día. Era arriero, contrabandista. Los buques alijaban en alta mar, descargaban en las costas sus lanchones y Valentín recogía los fardos. Los cargaba en sus mulas y los descargaba sin que lo vieran las aduanas, donde les convenía a los comerciantes. A los treinta años Valentín era dueño de dos buenas racuas de mulas de siete cuarzas de lazo y reata y el ojo derecho de los comerciantes y de las gentes de la costa, interesadas en su mayor parte en el contrabando, que mal que bien les producía algo. Cuando habían las aduanas, empleados y resguardos celosos, Valentín suspendía sus viajes, ponía su mulada en los potreros o en caballeriza, y los pueblos y rancherías se veían reducidos a una pobreza tal que muchos de los vecinos no tenían más recurso que meterse a ladrones, organizar una o más cuadrillas y echarse a robar por los caminos entre Jalisco, Zacatecas y Sinaloa. Valentín Cruz, como ya era rico, es decir, rico de pueblo, concluyó por cansarse de esas alternativas, vendió sus recuas en la Feria de Lagos y con esto y lo que ya tenía guardado, en casa de uno de sus patrones compró unas tierras, unos corrales, unas casitas, y se resolvió a vivir como un gran señor sin trabajar más. Entró en la buena vida, abandonando las queridas que tenía en cada pueblo por donde pasaba en sus viajes misteriosos, casándose con una muchacha de San Pedro que con su madre y hermano era propietaria de dos casas en la ciudad. Los primeros meses vivieron no sólo bien, sino en medio de delicias y placeres a su modo. Almuerzos y comidas con amigos y amigas, viajes a la laguna de Chalapa, a Tepic y a la cascada de Juana Catrán, y en esto gastando dinero grande. Las cosas cambiaron antes de que concluyese el año de luna de miel. Valentín dio en encerarse de los mismos amigos que él convidaba a sus festines y su mujer a preferir los amigos del marido. Después del almuerzo, pleito, a la madrugada al concluir un fandango palabrotas y golpes que la mujer devolvía, por último un día Valentín aventó una botella llena de mezcal con buen tino que se estrelló en la frente de la desgraciada esposa que cayó bañada en sangre y falleció a los cuatro días. Valentín fue conducido a la cárcel, se le formó causa y al cabo de seis meses salió bajo fianza y se le echó tierra al asunto. El cuñado estaba en México y cuando regresó y se enteró de su hermana que no había muerto a consecuencia de una caída como se lo había escrito Valentín, sino matada por él, trató de vengarse y en la primera ocasión lo provocó. Se hicieron de razones, vinieron a las manos y Valentín que estaba armado mientras el cuñado lo tomaba por los cabellos y le sacudía trompones en la cara, le hundió el puñal en el estómago y lo dejó muerto en el sitio. Nueva causa y nueva prisión, pero antes de tres meses volvió a salir bajo fianza, pues pudo justificar que había obrado en defensa propia. Se le echó también tierra a la causa, medio arruinado, con lo que le quedó, puso una tienda en San Pablo donde vendía licores y prestaba sobre prendas, se dedicó a la bebida y a la política convirtiéndose en una especie de tribuno con quien era preciso contar para las elecciones, para los pronunciamientos, para todo. No se movía una hoja de árbol sin la voluntad de Valentín. La muerte de los dos hijos acabó en breve con la vida de la pobre madre, pero estos verdaderos asesinatos, hechos realmente con alevosía y ventaja, realizaron el prestigio de Valentín entre el populacho. Don Cruz no se deja de nadie, decían los chicanos, y con eso fue bastante, para declararlo valiente y reconocerlo por caudillo. La influencia y autoridad de Valentín humillaba y pesaba como un plomo sobre el gobernador, y había ya intentado varios medios para quitarlo de Guadalajara, pero todo sin resultado. Se resolvió, pues, contando con los magistrados, a removerle las causas pendientes, y aconteció esto a la sazón que, Bedoya, caído de la desgracia del presidente de la república, se metió conspirador. Con motivo de los viajes y contrabandos que hacía Valentín, había estado en el pueblo donde nació Bedoya, había trabado amistad con él, y aún le había ayudado, porque estaba en armonía con sus especulaciones contrabandistas, a sublevar a los pueblos de indios e invadir las haciendas, como había sucedido ya a la de San Leónel. Bedoya, desde su elevación rápida en la capital, se había carteado con sus antiguos del interior y muy especialmente con Valentín, y las cartas de recomendación que obtuvo de los ministros a favor de su amigo influyeron mucho en dar olvido a las causas que se formaron por los crímenes que ya hemos referido. El gobernador de Jalisco fijó en su idea de quitarse semejante estorbo y creyendo que no era extraño Valentín a los rumores que circulaban de un próximo pronunciamiento, dio orden de prenderlo y entregarlo a los jueces para que prosiguesen las causas que aún estaban abiertas. Valentín lo supo por una indiscreción que valió diez pesos al escribiente del juzgado. Y no tuvo ya más arbitrio que pronunciarse, contando con que Bellota y Lamparilla le ayudarían con los poderosos elementos que él creía tenían estos personajes. La noche menos pensada la tienda de licores y prendas del barrio de San Pedro se convirtió en cuartel general donde se reunieron cerca de trescientos chicanos mal armados pero decididos, valientes y algo tomados con algunas botellas de mezcal de la tienda comenzaron a gritar mueras al gobernador. La noche se pasó en bola y alegría y la primera noticia que tuvo el gobernador al levantarse fue una proclama de Valentín que apareció fijada en algunas esquinas y regada en las calles. Decía así Jalisco nunca pierde. Jalistienses la tiranía ha llegado al colmo y los pueblos libres de la república no la pueden ya tolerar. Recobran su soberanía y apelan a la revolución como la única tabla que salvará las instituciones y las libertades de los ciudadanos. Cuento con los valientes tapatíos que bastan para conquistar el resto de la república y subyugar a los estados rebeldes pero no será necesario llegar a esos extremos pues estoy cierto que dentro de un mes contaré con los ocho millones de habitantes que tiene la heroica nación mexicana. Por estas y otras consideraciones que omito y que expondré en un largo manifiesto luego que haya ocupado la capital de la república y esté en posición del gobierno he resuelto tomar las armas y proclamar el siguiente plan Jalisco nunca pierde. Artículo primero Cesan en sus funciones las autoridades del estado Artículo segundo Serán puestos en libertad inmediatamente los presos por delitos políticos y los delitos menores Artículo tercero Las contribuciones onerosas del estado quedan reducidas al 50% Artículo cuatro Serán ocupadas las rentas del tabaco y del estado y entrarán adelante en la posesión de la fábrica y estanquillos Artículo quinto Cesan en sus funciones desde esta fecha Los ministros de México y las providencias que dicen serán nulas y de ningún valor Artículo sexto La aduana marítima de San Blas pertenecerá al estado que establecerá el arancel liberal que crea más conveniente La persona del presidente de la república será respetada y continuará al mando si se adhiere al presente plan y lo mismo sucederá con los gobernadores y comandantes generales de los estados Cuartel General de San Pedro a las 12 de la noche del mes de diciembre Jalisco nunca pierde Con Ciudadanos vuestro general y amigo Valentín Cruz Este plan se lo había dado el mismo escribiente que le avisó que se trataba de encerrarlo en la cárcel y al escribiente se lo dictó el jefe de una casa de comercio que esperaba en esos días un buque procedente de Europa cargado hasta la cubierta se trataba de un ahorro de derechos y de aprovechar la asonada de Valentín para hacer la descarga en la playa Valentín había comenzado por nombrarse general como más tarde se nombró con sólo el bote de su ayudante presidente en Córdoba un célebre personaje de la intervención por ocupar los estanquillos cogerse los tabacos y dinero y decretar una contribución de doce pesos mensuales a todos los varones de más de dieciocho años bajo la pena si no le pagaban al tercer día de ser condenados por el resto de su vida al servicio de las armas Valentín además era un financiero terrible de las diversas sugestiones y planes que le había enviado Bedoya en papelillos sueltos y con la letra al revés añadió al plan que se acababa de leer el artículo relativo a la remoción de los ministros era el tema favorito e invariable de Bedoya y de Lamparilla con otro ministerio tenían por lo menos 90 probabilidades de ganar el negocio de los bienes de Moctezuma tercero y aniquilar a los melquiades haciéndolos fusilar si era posible no tardó a propagarse la alarma en la extensa ciudad de Guadalajara la gente ociosa e inquieta circulaba en bandadas por las calles como de costumbre las puertas de las tiendas se cerraban y el palacio se agolpaba la gente tratando de intagar noticias y pretendiendo saber lo que se haría para sofocar el pronunciamiento algunos se adelantaron a decir que no pasaría una hora sin que las fuerzas de Valentín Cruz que eran ya de miles de hombres se pretenzasen a tomar el palacio a fuego y sangre y que lo mejor era que el gobernador que al mismo tiempo era el comandante general celebrase una capitulación honrosa seguro de que el dicho Valentín Cruz que era tan valiente como generoso le perdonaría la vida y lo dejaría salir libre de la ciudad así como las autoridades que no quisiesen adherirse al plan para que fuesen a México y persuadiesen al presidente y a sus ministros de que serían respetados sus bienes y vidas a condición de no mandar fuerzas para combatir y asesinar al pueblo el gobernador se vestía toda prisa daba al mismo tiempo sus órdenes a los ayudantes y al escuchar el relato de lo que se decía en la calle montaba en cólera y echaba rayos y centellas primero me dejaría freír en aceite que capitular con ese arriero asesino a quien han dejado tomar ínfulas en Jalisco por las recomendaciones que le ha procurado ese licenciado Bedoya de México que será otro pícaro sólo hay parque para ocho tiros dijo un ayudante que entró precipitadamente se lo tenía dicho hace un par al ministro de la guerra me ha dejado sin artillería sin parque sin tropas apenas entra un regimiento cuando a los tres días lo mandan salir ya para Zacateca ya para Sinaloa y no dejan más que los piquetes y los reclutas y este Vaninelli que no acaba de llegar parece que vienen los soltados en tortugas si los hubiese hecho andar veinte leguas diarias habrían llegado hace una semana y este bandido de Valentín Cruz no se hubiese atrevido a nada jurando y refunfuñando el gobernador se ciñó la espada y él mismo colocó en las puertas de palacio una batería de piesesitas de a cuatro con sus ocho tiros formó la guardia y pasó a los cuarteles para organizar una columna con los piquetes y reclutas que componían la guarnición que en total lo excedía de quinientos hombres estaba al principio decidido a marchar a San Pedro y atacar en su cuartel general a Valentín Cruz pero temió que en el camino se le desertaran los reclutas y los pocos soldados de línea con que contaba así decidió quedarse a la defensiva y resistir a todo trances y era atacado hasta que Vaninelli llegase que no podía tardar la ansiedad crecía por momentos la gente brava de los barrios más brava que los tejedores de Puebla se hacían remolinos y comenzaban a repetir el refrán o divisa tapatía Jalisco nunca pierde y el frente del palacio se llenaba de gente sospechosa la comunicación con San Pedro y las demás salidas de la capital de Jalisco estaban cortadas los víveres se encarecieron en el mismo momento como si se hubiese pasado un sitio de seis meses y en las panaderías vociferaba la gente porque el pan se había acabado con lo que el descontento de los habitantes se manifestaba claramente y la posición del gobernador se hacía a cada hora más difícil el general Valentín Cruz contaba ya con cosa de seiscientos hombres el mezclal de su tienda se estaba agotando y daba ya órdenes para que se ocupasen sin pagar los licores que existían en las demás pero Vaninelli no llegaba y ya perdía la esperanza el gobernador sin embargo Vaninelli caminaba a marchas dobles y el nuevo general Valentín Cruz ignoraba que con anticipación se había decidido en México enviar fuerzas para evitar una sonada en Jalisco en efecto desde San Juan de los Lagos Vaninelli arregló su plan de campaña con el capitán Franco o mejor dicho con el cabo Franco pues así continuaremos llamándole así le llamaba Vaninelli y así le gustaba a él que lo llamasen mira Cabo Franco te adelantas un poco con tu compañía escoges los mejores muchachos de la segunda me ocupas San Pedro y me esperas allí que no tardaré en llegar si haya resistencia ya sabes una descarga de diez pasos y a la bayoneta no me dejas uno con vida tomas lenguas por el camino y acuérdate del monte del río frío quizá tendrás en esta campaña el grado de teniente coronel muy bien mi coronel Daninelli había caminado a marchas forzadas desde que salió de Cauticlán y jornada hizo que pasó de quince lenguas el cabo Franco con dos compañías se separó desde San Juan del grueso de la fuerza y tan astutamente tomó lenguas con los que encontraba en el camino que supo el pronunciamiento de San Pedro el nuevo general que lo acaudillaba las fuerzas que tenía el lugar preciso donde estaba la tienda y el desorden en que se hallaban los llamados libertadores obró en consecuencia y llegó sin ser sentido cosa de las once de la noche en las cercanías de San Pedro allí dio una hora de descanso y un trago de aguardiente a su tropa formó su columna y les echó esa corta arenga tan eficaz y sublime como la del gran Napoleón delante de las pirámides muchachos no hay que rajarse fuego cuando yo lo mande y después a la bayoneta viva nuestro capitán gritaron los soldados no hay que hacer ruido adelante y mucho silencio se pusieron inmediatamente en marcha los partidarios del general Valentín seguros de que el gobernador que estaba a la defensiva no los atacaría bebían mezcal reían cantaban versitos picarescos y taconeaban jarabes y tapatíos con las chinas venidas de la ciudad repentinamente una descarga cerrada algunas de las parejas de baile cayeron a tierra heridas muertas o simplemente asustadas y después una de bayonetazos y de golpes con las culatas de los fusiles sobre los curvos compactos que aquello que creía en mentira pues lo menos que esperaban era un ataque parecía el día del juicio las fogatas se apagaron las calles quedaron regadas de muertos y solas completamente pues toda la multitud se había escapado y desaparecido en instantes el cabo franco ocupó el cuartel general es decir la tienda de valentín donde encontró todavía algún repuesto que en el acto repartió sus soldados los que pasaron ya muy alegremente la noche con un abundante rancho y sus buenos tragos de mezcal a la madrugada llegó vaninelli el cabo franco marcó el alto a la fuerza y recibió con las formalidades de ordenanza a su jefe ninguna novedad tiene usted mi coronel el enemigo en completa dispersión ha huido rumbo a mascota dejando en el campo algunos muertos y muchos heridos por nuestra parte tres heridos los tres lastimados funesta casualidad eran Moctezuma tercero herido de un garrotazo en las espaldas el hijo de doña Pascuala cojo porque cayó al suelo sin duda del susto y lo pisó un caballo porque valentín cruz había reunido un escuadrón compuesto solo por veinte hombres que fueron los primeros en emprender la fuga y el pobre Juan con un sabrazo en la cabeza que le había partido el pellejo pero no le había interesado el cráneo el cabo franco observando en el camino la docilidad de sus tres reclutas así como su fuerza muscular y la facilidad con que hacían sin fatigarse diez o doce leguas les había tomado cariño agregado a lo que él llamaba su estado mayor y querido que en la primera ocasión recibiesen el bautismo de fuego para que en lo de adelante fuesen unos verdaderos veteranos proponiéndose recomendarlos para cabos pues sabían escribir animado de tan buenos sentimientos les echó una de las arengas napoleónicas que acostumbraba no hay que arrugarse y adentro les dijo dándoles de plano con su espada en las espaldas los empujó en las tinieblas y él mismo poniéndose a la cabeza de su fuerza se echó como una fiera sobre la masa de revoltosos y los derrotó en pocos minutos de la manera que se ha referido Vaninelli ocupó y registró minuciosamente la casa de Valentín Cruz encontrando un paquete de papeles dispuso que los heridos fuesen distribuidos en las casas particulares y los muertos se enterrasen donde se pudiese e hizo inmediatamente su entrada sobre Guadalajara haciendo resonar su alegre banda de pitos clarines y tambores y tocando su bien adiestrada charanga las mejores piezas de moda cuando el gobernador menos lo creía estaba ya la fuerza delante de palacio Vaninelli se apeaba de su caballo sudoroso y cansado y le daba un abrazo pues eran íntimos amigos diez minutos después las campanas repicaban a vuelo y la gente alegre y curiosa circulaba en las calles los contrabandistas de Tepic y de San Blas encerrados en sus escritorios eran los únicos tristes y capizbajos Vaninelli dirigió al gobierno en parte con el mismo laconismo y sencillez que acostumbraba el cabo franco a hacer sus arengas y proclamas a sus soldados en los momentos de peligro llegué a marchas forzadas cuando menos esperaba decía el parte de Vaninelli mi vanguardia derrotó completamente a los revoltosos en la medianoche incluyo el estado de muertos y heridos en las tropas de mi mando hubo tres heridos uno de ellos se llama Moxezuma y dices el descendiente del emperador de México recomiendo el comportamiento del capitán Franco y de los tres reclutas heridos cuartel general de San Pedro también envió directamente al presidente y sin leer las muchas cartas que contenía el paquete que encontró en la casa de Valentín Cruz y permaneció en San Pedro esperando órdenes por extraordinario recibió la respuesta persigue usted a enemigos sin descanso a los cabecillas y oficiales que cojan los fusilos ten el acto y al soldado los incorpora a su regimiento a la llegada del parte de Benineli el ministro de la guerra o más bien sus aduladores y pegadizos corrieron ellos mismos a la calle y mandaron repicar a vuelo las campanas de la catedral y demás iglesias y una batería de artillería hizo una salva delante del palacio de quién sabe cuántos cañonazos un taco acertó a pegar en el hombro de uno de tantos muchachos curiosos y fue esta la mayor desgracia que ocurrió en tan célebre campaña pues el tal muchacho que cayó como si hubiese recibido la bala en la cabeza fue conducido al hospital de San Andrés y no salió sino al cabo de dos meses y con un hombro más alto que otro el presidente con tanta felicitación como recibió y tanto adulador que aprovechó la ocasión para pedirle dinero y empleos dejó como olvidado en su mesa el paquete y no fue sino hasta ocho días después cuando tropezó con el pliego mandó al ayudante que cerrase las puertas que nadie lo interrumpiese y se puso a examinar uno por uno los documentos que contenía eran cartas y papelitos sin firma de diversos caracteres de letra los unos incomprensibles pero que daban a entender que entre Valentín Cruz y los corresponsales o correspondientes de México había relaciones anteriores e íntimas no de asuntos privados sino absolutamente políticos otras cartas estaban firmadas y se reducieron a negocios de agricultura comercio y arriería pero en las fórmulas y frases se adivinaba que contenían una clave que el presidente reconoció desde luego pero que era imposible descifrar por ejemplo se decía tendré listas mil pacas de algodón para conducirlas a Guadalajara y usted disponga de ellas ¿quién diablos había de mandar mil pacas de algodón a Guadalajara cuando no existía ninguna fábrica de tejidos? así evidentemente lo que significaba esta carta era que irían mil soldados o mil revoltosos o mil indios también podrá conjeturarse que se mandarían mil pesos o mil pesetas para fomentar con esta suma un tumulto una sublevación o un pronunciamiento en forma como sucedió pero ¿quién era el que tenía las listas misteriosas? anda vete imposible de adivinar el presidente leía otro papel y se percían conjeturas después de recorrer rápidamente tal género de documentos si no pudo descifrarlo si adquirió el convencimiento de que se tramaba una grande conspiración en toda la república cuyo centro era el estado de Jalisco en su capital o en algunos de sus pueblos como en efecto aconteció en San Pedro ya no le cupo ninguna duda y pensó con razón que Valentín Cruz era uno de tantos agentes o quizá el principal pero que en México existía el directorio compuesto de personas de categoría y de importancia en este examen que había ya durado más de una hora llamó particularmente su atención la diversidad de caracteres de letras algunas se parecían a las de sus ministros y eran como maliciara el lector por lo que antes hemos dicho obra de la sorprendente habilidad de la amparilla escritas con más precauciones y misterios de los que eran necesarios para el caso ya previsto de que si caían en manos de la autoridad las sospechas recayesen en los elevados funcionarios que estaban cerca de la persona del presidente y a quienes otorgaba su entera confianza inquieto disgustado y cansado el presidente y doliéndole la cabeza se disponía a clasificar las cartas ya leídas y a colocarlas en su cubierta cuando observó que había en el suelo dos o tres papeles que se habían caído sin que los hubiese notado uno de ellos era una carta firmada entérate de todo apresure usted los negocios porque urge mándeme si es posible dinero que necesito con urgencia para seguir los trabajos más de una semana he estado enfermo y por eso no le he escrito sabe de corazón que soy su amigo licenciado Bedoya me la va a pagar ese pícaro dijo el presidente luego que acabó de leer la carta lo voy a secar en una prisión hasta que no me descubra el hilo de esta revolución más adelante lo mandaré fusilar estoy rodeado de malvados y traidores y mis mismos ministros son los primeros que conspiran contra mí con razón me decía pasadre que si me echaba en manos de los monarquistas correría la misma suerte de guerrero ya veremos los tengo entre mis manos el presidente clasificó cuidadosamente los interesantes papeles los colocó en una cubierta los ató cuidadosamente con una cinta las guardó en un armario lo cerró se guardó la llave en el bolsillo y dijo muy satisfecho tocándose el pantalón aquí los tengo a todos presos y no saldrán sino a la horca o al destierro este vaninelli vale la plata cuando acabe su campaña y vuelva a presentarse lo recibiré con la banda del general de brigada me ha quitado de encima una guerra extranjera batiendo a los bandidos de río frío y ahora una formidable revolución que me hubiera lanzado quizá de la silla presidencial a los tres reclutas los haré oficiales y al capitán franco teniente coronel cuando los ministros entraron al consejo el presidente estaba muy alegre y los recibió con más afabilidad que los días precedentes las inocentes criaturas no sabían lo que se les esperaba durante algunos días le dictaba acuerdos muy largos que guardaba basta rectificarlos y era para comprobarlos con las cartas y papeles de Valentín Cruz hasta que adquirió la más perfecta convicción de su culpabilidad menos la del ministro de Hacienda no habiendo encontrado semejanza de su letra en ninguno de los papeles que había registrado en la noche llamó a los jefes de partido moderado y convino con ellos su nuevo ministerio el periodo oficial dijo al día siguiente nuevo gabinete habiendo renunciado por razones de conveniencia pública y a causa también de su quebrantada salud los señores ministros de relaciones justicia y guerra su excelencia el presidente con mucho sentimiento ha tenido a bien admitírselas disponiendo que queden los oficiales mayores encargados interinamente del despacho hasta que se forme un ministerio en que estén representados todos los partidos y se satisfagan las justas aspiraciones de la nación el presidente ordenó a un ayudante que fuese a la casa de don pedro martín de olalñeta y quisiese o no se lo trajese en el acto señor don pedro le dijo en cuanto se lo presentó el ayudante me va a prestar un servicio o mejor dicho a la nación va usted a hacerse cargo del juzgado he separado este bribón de bedoya y ya verá la suerte que le espera señor general me honra usted mucho pero necesitaría antes será después le interrumpió el presidente tendrá usted mi apoyo y le llenarán por el gobierno los deseos de usted para el buen servicio no necesito recordarle que lo que me ofreció cuando es verdad en vez de replicar lo que debo es agradecerle su confianza acepto y quedo a sus órdenes ya podrá usted hacer algo don pedro le dijo el presidente sonriendo maliciosamente y estrechándole la mano por esa buena muchacha casilda acabando por descubrir a su perseguidor y aplicarle la ley como merece don pedro se mortificó y se puso encamado pero estrechó a su vez la mano del presidente no pareciéndole mal en el fondo que el primer magistrado de la nación se permitiese con él esas admistosas confidencias cuando don pedro se retiró tocó la campanilla y el ayudante entró tome usted un coche vaya en él a la casa del licenciado bedoya o al juzgado a donde lo encuentre usted lo aprende lo conduce a la prisión militar de santiago lo entrega al comandante con orden de que lo ponga incomunicado y no vuelva a presentarse aquí hasta que todo esto quede hecho el ayudante salió haciendo una respetuosa reverencia dando a entender que eso que las órdenes serían fielmente cumplidas lo que es por ahora está conjurada la tormenta dijo el presidente dejándose caer en el sillón ya veremos lo que sigue en sustancia a la nación la gobernamos yo dirigiendo la política valinelli derrotando a los pronunciados y ese bandido de río frío ahorcando ladrones en el camino aunque no sé que se me ha clavado la idea en la cabeza de que él es el primer bandolero y el primero que debía ser ahorcado lo dejaremos pues por ahora me es útil mientras yo mismo aclaro las cosas sea como fuere lo que es en este momento la tormenta revolucionaria ha concluido mañana veremos una tempestad en un vaso de agua no es nuestra idea el ocuparnos a cada momento de política y de periodistas pero no podemos dispensarnos de aprovechar la ocasión para hacer un justo elogio de los adelantos de la prensa y de poner de manifiesto el juicio el tacto se ha dicho de una vez la filosofía con que trataban las más espinosas cuestiones los mismos escritores que al principio de esta historia publicaron tan voluminosos artículos relativos al caso raro de Santa María de la ladrillera y llamaron justamente la atención del gobierno y de los doctores de la universidad sobre el fenómeno digno de estudiarse que presentaba el vientre de Doña Pascuala la edad la experiencia y el estudio habían dado a sus artículos cierto aplomo y solidez de que antes carecían y sobre todo no escribían una línea sin estar absolutamente seguro de la verdad el lector podrá juzgar por el artículo siguiente publicado en el famoso diario que redactaban y que por un efecto de modestia le habían puesto el título de la sabiduría Dios salve a la república retiramos el editorial que teníamos escrito sobre las importantísimas cuestiones de la contrata de carros nocturnos y limpia de las atarajetas para dar la noticia a nuestros lectores de los graves acontecimientos de estos últimos días que han conmovido profundamente a los ilustrados habitantes de esta grandiosa ciudad de los palacios como la llamó el riquísimo y noble italiano conde de Beltrami que la visitó hace cuarenta años asesinatos robos asaltos combates pronunciamientos y quién sabe cuántas cosas más vamos por partes aunque de verdad son tantas las ideas que se agolpan en nuestra frente que no sabemos ni por dónde empezar era una noche de las más tenebrosas que hemos tenido en la temporada y el bello celo de México se convirtió en una inmensa carpeta de terciopelo negro que se iluminaba a cada minuto con la pálidad de los relámpagos cayeron rayos no sabemos cuántos pero nosotros que no quisimos dormir para poder dar si era necesario en la sabiduría de una descripción de la tempestad contamos siete de los cuales uno cayó en la torre de San Angustín dos en la de Santo Domingo bajando por la pared haciendo una cuateadura y llevándose la reja de una ventanilla de la temada no sabemos a punto fijo pero fueron por el puente de la leña y la soledad de Santa Cruz fue esa noche tremenda la que escogió una banda de ladrones para llevar a efecto el horroroso atentado que hacía semanas meditaban se trataba de robar y asesinar a una mujer muy rica que conoce todo el que tiene afición a las variadas frutas que produce nuestro fertil suelo y que se llama Cecilia la trajinera porque tiene canoa y comercio en Chalco esta trajinera vive sola porque nunca se ha querido casar con dos criadas y dos o tres remeros que hacen de noche el oficio de serenos en una casa muy vieja pero muy grande situada por el callejón de la Trajana y que se comunica con la acequia el plan de los ladrones era meterse por unas ventanas que tenían rejas de madera ya apolilladas pero como Cecilia compuso la casa y cambió las rejas de madera y puso otras de hierro se les frustró su primitivo plan y entonces apelaron a hacer una orabación lo que llevaron a efectos y contarles trabajo porque las paredes aunque gruesas están desmoronando se proponían matar primero a los remeros entrar después por el agujero apoderarse de Cecilia y de las dos criadas amarrarlas asesinarlas y después robar cuanto pudieran pues Cecilia es muy rica y tiene guardado mucho dinero en oro o en un ropero colorado antiguo y con pintarajos por dentro que nosotros hemos visto cargar enseguida una canoa con todo el robo y ellos haciendo de remeros dirigirse al chalco forzar las puertas de la casa pues como hemos dicho Cecilia es muy rica y tiene una magnífica casa en chalco aunque muy aislada robarla también y largarse a tierra caliente tomando el rumbo de Acapulco donde es imposible toda la persecución pues la tropa o policía que se atreve a pasar el mezcala es víctima de los pintos y del mal clima que plantan diabólico pero que bien combinado pero el de Cecilia fue mejor no sabemos cómo se puso al tanto de lo que maquinaban los ladrones el caso es que se cayó la boca lo dejó a hacer la oración y estuvieron ella y sus criadas velando durante ocho días la noche del aguacero y de los rayos oyeron un ruido como de ratas que escarpan y roen se armaron de unos cuchillos muy afilados se pusieron al lado de la oradación pasada las doce sintieron pasos en la calle oyeron que varios hablaban en voz baja y a poco fue presentándose de la fue cabeza de un ladrón que penetraba como la culebra en su nido agarraron las mechas de la cabeza tiraron al ladrón para adentro y antes de que pudiera gritar y advertir a los que estaban afuera lo cosieron a puñaladas se presentó otra cabeza y el mismo método y así hasta siete el octavo noveno y décimo pues la banda se componía de diez se escaparon y huyeron sin que se sepa donde se han escondido qué valor de mujeres pero también qué refinamiento de crueldad con las infelices víctimas nosotros mismos hombres vigorosos y resueltos y que hemos andado en campaña no hubiéramos tenido valor ni corazón para estar tirando de los cabellos a tanta cabeza para inmolar después a hombres ya dados e indefensos y como decía el esclarecido poeta de la justicia a la venganza no hay más que un paso concluida la matanza la trajinera y sus criadas se pusieron a cenar sin lavarse siquiera las manos y después durmieron tranquilamente hasta que amaneció y fueron a dar parte al alcalde el que por pronta providencia quiso mandar a la cárcel a las culpables pero ellas se resistieron y a cosas de las diez de la mañana los barrios de la soledad de Santa Cruz y Puente de la Leña se habían levantado y amenazaba a cundir la sublevación por los otros barrios de México la trajinera es una mujer que goza de mucha popularidad y el pueblo se componía a que la llevaran presa apedrearon a la policía y la vinieron persiguiendo hasta la diputación mirándose ya solo los vagos y ladronzuelos que abundan por esos rumbos se echaron sobre cuatro o seis tendejones los saquearon y lastimaron a los dueños algunos de gravedad que fueron después conducidos al hospital de San Andrés como el tumulto crecía y le avisaron al coronel del regimiento que ocupa el cuartel de la Santísima mandó en el acto dos compañías que echaron una descarga de bala rasa sobre el pueblo y así pudo penetrar hasta la casa de Cecilia que se habían cerrado ella y sus criadas con puñal en mano estaban completamente resueltas a ser una desesperada resistencia México y sus beneméritos habitantes han escapado en una tabla el peligro ha sido inminente y nada faltó para que se repitieran las dolorosas escenas del año 1828 pero el valor y la energía de nuestros sufridos soldados ha evitado a la ciudad daño de mucha trascendencia y lo que es más el vergonzoso espectáculo delante de los extranjeros de una populosa ciudad indefensa y entregada a la voluntad de las turbas hubo un incidente curioso que no debemos pasar desapercibido el oficial que mandaba la tropa se hizo de razones con el alcalde por cuestiones de jurisdicción el oficial que sí el alcalde que no hasta que llegaron a las manos el alcalde sacó un puñal y por poco mata al oficial y el oficial sacó su espada y por poco mata al alcalde pero al fin ni uno ni otro se hicieron nada porque metió la paz del secretario del juez en turno que había sido enviado expresamente por el licenciado Bedoya sosegado el tumulto fueron conducidos a la diputación entre filas los cadáveres y los reos que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos y el licenciado Bedoya comenzó a instruir la causa con la actividad que les característica aunque amigos de este célebre criminalista a fuerza de imparciales tenemos que hacer la observación de que esta vez no se ha manejado con la energía que desplegó cuando instruyó la causa del asesinato de la hija natural del conde y de los escándalos de la casa de la vecindad estampada de Regina y si los reos no pagaron su crimen fue debido a la clemencia del primer magistrado de la nación que los indultó tanto Cecilia la trajinera como sus criadas debieron haber sido presas juzgadas y sentenciadas nada de esto ha sucedido y han quedado en la más amplia libertad mediante influencia de personas cuyo nombre no queremos mencionar porque nos digan con ellas relaciones de parentesco de amistad que como nuestros lectores lo conocerán son sagradas bien que Cecilia y cómplices obrasen en propia defensa y hayan acabado una verdadera hazaña propia de los tiempos fabulosos de la edad media debieron en el momento que sospecharon que iban a ser robadas haberse dirigido al gobernador al juez al alcalde en fin a cualquier autoridad porque nadie tiene derecho a hacerse justicia por su mano donde iríamos a dar si todos hicieran lo que Cecilia y cómplices acabarían las garantías más preciosas los derechos del hombre serían letra muerta y la sociedad se convertiría en un caos insondable y oscuro aunque parezca una paradoja o un contrasentido los criminales por lo mismo que son criminales tienen derecho a las garantías que otorgan las leyes a los ciudadanos de un país libre que rescató de la tiranía de trescientos años el héroe de dolores estos siete cadáveres inmolados por unas verduleras rabiosas y sedientas de sangre piden justicia y no lo deseamos pero el sueño tranquilo del licenciado Bedoya ha de ser turbado muchas noches con siniestras apariciones mientras pasaba en medio de la tenebrosa noche el drama sangriento que fielmente hemos referido se fraguaba en lo más intrincado de nuestras elevadas montañas una conjuración contra la vida y la propiedad de los viajeros malhechores y gente perdida de los cuatro puntos cardinales de la república se habían dado cita en un lugar inaccesible cerca a río frío y efectivamente llegaron a reunirse cosas de doscientos bien montados y armados su objeto principal era dar un golpe a la conducta que debía salir de México el día por no sabemos por qué motivo se transfirió su salida para la semana siguiente y eso la salvó y salvó también de su ruina sufrido comercio de esta capital agobiado con enormes contribuciones por fortuna nuestra o más bien dicho del comercio hay en la montaña un hombre activo resuelto y de un valor que raya en la temeridad tal es Pedro Sánchez es rico le sobra con que vivir sin necesidad de nadie pero tiene tal odio a los ladrones que ha aceptado del gobierno el empleo de capitán de rurales por el solo placer de batirse con ellos y perseguirlos no hay que jugar con él bandido que cae en sus manos de seguro que amanece colgado en los árboles don Pedro Sánchez como decíamos se hizo el desentendido dejó reunirse a los ladrones les puso una emboscada y cuando ellos salieron para atacar las diligencias le cayó como un rayo lo desbarató completamente no sin que trabase una verdadera batalla y quedase el campo cubierto materialmente de muertos y heridos el mismo capitán Sánchez recibió varias heridas graves en la cabeza y en las manos y uno de nuestros colaboradores lo vio entrar al patio del palacio a la cabeza de cincuenta de sus valientes rurales que él mismo quiso dar personalmente el parte y presentarse al presidente de la república el que lo recibió con la mayor benevolencia y no pudo menos destecharle la mano y elevarlo al rango de coronel con el mando de los distritos de Texcoco Charco y Tierra Fría pero grave como es lo que hemos referido son tortas y pan pintado comparándolo con el estado de nuestra política los elementos explosivos y variados fermentan de una manera espantosa en la caldera revolucionaria una vasta conspiración como una res abrazan los más poderosos y ricos estados de la república abortó en la capital de Jalisco pero el gobernador estuvo 15 días sitiado en el palacio hasta la llegada del coronel Vaninelli que por casualidad pasaba cerca de San Pedro pues su verdadero rumbo según se sabe también uno de nuestros colaboradores era Zacatecas entre los pronunciados de San Pedro se trabó una lucha más terrible que la del monte del río frío la suerte estaba indecisa Vaninelli propuso una capitulación y el deronado y puntoroso general Valentín Cruz en opio de derramamiento de sangre la aceptó y con tambor patiente y banderas desplegadas se retiró rumbo a mascota la revolución pues está en pie y lejos de acabar es ahora cuando comienza Dios salve a la república alcance a última hora impreso ya nuestro diario hemos adquirido nuevas noticias y tenemos que hacer algunas rectificaciones los asesinados del puente de la leña no fueron siete sino uno dentro y otro fuera que era remero el principal culpable llamado Joaquinito ha sido aprendido y está incomunicado el capitán don Pedro Sánchez entró a palacio no con cincuenta sino con cinco hombres de escolta el denonado general Valentín Cruz no capituló sino que fue batido y merced a su sangre fía y valor pudo escapar a uña de caballo lo or a nuestros valientes soldados Dios salve a la república a última hora vuelven las nubes encapotadas a cubrir nuestro horizonte político la casa del licenciado Bedoya ha sido allanada a diez horas de la noche y él desnudo arrebatado de su sueño tranquilo y conducido a la fortaleza de Santiago esto es muy grave la prisión de un personaje tan importante como el señor Bedoya y Rangel es un verdadero acontecimiento en la capital mucho tememos que tan distinguido ciudadano sea una víctima de la tiranía con razón tenemos que exclamar al terminar nuestro artículo Dios salve a la república redactores fin con razón y Gracias.